Medidas como calamidad pública y la extensión del toque de queda hasta las 12 de la noche de este martes para que se complemente a la cuarentena ordenada por la presidencia de la república son algunas de las acciones que ha implementado en las últimas horas el alcalde de San Gil, Hermes Ortiz, para tratar de contener la propagación del COVID-19. Y aquí quiero hacer claridad ante la comunidad sangeleña, no valen los decretos, necesitamos que la gente los cumpla, mandarle mensaje de solidaridad a todos los sangeleños, que las medidas que tome el mandatario local, como el departamental, en este caso el nacional, que entra en la cuarentena, los acatemos. ¿Qué hemos hecho? Primero extendimos el toque de queda que empata con esta noche, hacia medianoche, que arranca la cuarentena por el decreto nacional y que nosotros vamos a expedir una norma acogiéndonos a esa cuarentena para que le demos cumplimiento a la cuarentena nacional. Segundo, establecimos también el decreto de calamidad. ¿Qué significa esto? Que nos dé las herramientas suficientes como administrador para disponer de los pocos recursos que tenemos para aplicar las platas de gastos de funcionamiento, que es lo único que nos ha permitido la ley, porque nosotros lo que los alcaldes queremos es que el gobierno nacional nos dé facilidad, porque hay rubros de destinación específica que no se pueden mover. ¿Qué hemos apropiado de nuestros recursos propios? ¿Para qué? Para comprar los elementos de bioseguridad que necesita nuestra fuerza pública, como la policía, como el ejército, como organismos de socorro Cruz Roja, bomberos, CTE, fiscalía y los apoyos en todos los elementos de bioseguridad. Segundo, en la compra de los combustibles para mantener este orden público. Igualmente, esta medida de calamidad pública conlleva a poder hacer compra de alimentos por parte de la administración municipal que serán destinados a las personas más humildes de la ciudad para que puedan afrontar estos días de cuarentena. La gran mayoría de nuestros ciudadanos viven en la informalidad del día a día, por lo menos garantizarles un mercado. Y aquí quiero hacer claridad a todos los angileños, aquellos que van a tener acceso de estratos 1 o 2 en lo posible y en la medida que vemos pobreza en 3, pues vamos a apoyarlos a través de un mercado para que estén en casa, porque la economía está muy difícil y estos usuarios no tienen acceso a eso. Estos mercados están haciendo apenas la apropiación presupuestal, la plata, para en una meta que en el municipio lleguemos a 5 mil mercados y hemos abierto dos cuentas en Bancolombia y en Da Vivienda para despertar la solidaridad a los empresarios y que nos ayuden con recursos para llegar a una meta de 10 mil. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya hablamos con un operador que nos van a suministrar dichos mercados, pero tardan en llegar de 8 a 10 días porque el volumen tiene que apropiarse varios días para ello y traer todos estos mercados. Y ojo, no van a ser entregados en la alcaldía, claro, no van a ser entregados en mi casa ni en la casa de cualquier funcionario. Estos mercados van a ser coordinados con la Policía Nacional, con el Ejército y vamos a ir por familia, casa a casa a entregarlos. No necesitan registrarse, ni hacer listas, ni peticiones. Vamos a ir por los barrios más vulnerables a dejar estos mercados. Quiero hacer claridad. Además, la medida de calamidad pública contempla la adecuación de una UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, en el Hospital de San Gil. En mirar la posibilidad que se puede instalar en San Gil una UCI, mirando la posibilidad de si hay contagiados, por lo menos tener 5 Unidades de Cuidados Intensivos, que existan los respiradores, porque hoy solamente hay uno, uno en el hospital y otro en la clínica. ¿Qué pasaría si hubiera mayores contagiados? Porque tenemos que tener el aislamiento de los mismos, no vamos a tener la capacidad, porque el Hospital de Socorro ya todos sabemos que la UCI tiene 15 camas. Entonces necesitamos apropiar aquí en San Gil el apoyo necesario para que exista por lo menos la UCI mínima de 5 camas. El mandatario de los angileños dice que en el caso de tener contagios en el municipio, se podría disponer de algunos hoteles para que funcionen como centros de aislamiento y tratar a las personas con el apoyo de la red pública en salud. Pero hace el llamado a la comunidad para que acate las medidas establecidas, eviten salir de sus casas, adopten acciones de prevención como el uso de tapabocas y guantes, todo esto con el fin de prevenir y evitar la llegada del COVID-19. Gracias por ver el video.